En el cautelar que suspendió los efectos del juicio político que los destituyó del cargo, Hernán Gulloa y los tres consejeros de participación ciudadana se mantienen en funciones como la mayoría de este organismo. Dicen que se quedan. Porque la administración actual y sobre todo el pleno del consejo de participación ciudadana se encuentra conformada con sus siete consejeros titulares. De ahí que supuestamente están en funciones los siete vocales sin que haya habido cambios. No obstante, este fin de semana el titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, posesionó al suplente de un suplente, Olindo Nastacuaz. Otorgadas por la constitución y la ley. Sí, juro. Vemos aquí la evidente pugna entre la Asamblea Nacional que intenta sacar del medio a los consejeros de mayoría Hernán Gulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibedez Tupiñán. Y un consejo de participación ciudadana que se valió de la función judicial para retomar funciones. Ambos rechazan supuestas injerencias. No puede influir otro poder en el poder legislativo, no puede influir los destituidos, los censurados en el primer poder del Estado. Bajo ese punto de vista estamos para hacer respetar el Estado de Derecho del país. Aquí el consejo de participación también tiene su presidente, que no va a permitir que el presidente de la Asamblea pase por encima de mi cabeza y respetando la independencia. Pero hay algo de fondo que explica esta pugna de poderes, y es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos, entre otros procesos, la selección del nuevo Contralor General del Estado, de interés de algunos sectores, o la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Y allí entra a la pugna la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Corte de Justicia tenía que haberse pronunciado respecto a la injerencia que está cometiendo el legislativo con sus compañeros jueces y juezas. Lo cierto es que los destituidos por la Asamblea Nacional no solo se sostienen en el fallo judicial que los puso nuevamente en funciones. Gozan del apoyo político del gobierno, aunque se enfrentan a la arremetida de la mayoría legislativa integrada por UNES y Social Cristianos, que tiene sus ojos en el Consejo de Participación Ciudadana, pugna que está lejos de zanjarse.